Querida Luisa, pocas personalidades políticas de la España actual pueden presentar un currículum más denso de actividades y de responsabilidades que Luisa Fernanda Rudi. Desde hace más de 25 años, nuestra invitada de hoy está presente en la primera fila de la política española y lo está de manera destacada. Luisa Fernanda ha sido elegida diputada al Congreso en cinco ocasiones, en el 86, el 89, el 93, el 2000 y el 2008. Ha sido diputada al Parlamento Europeo entre 2004 y 2008, alcaldesa de Zaragoza de 1995 a 2000, presidenta del Congreso de los Diputados de 2000 a 2004. Y hay que hacer notar que fue la primera mujer en presidir la Cámara Baja Española. La presidenta de Aragón siempre cree en lo que hace y siempre hace lo que cree que debe hacer. Es una mujer de convicciones, de principios y que nadie la busque en el mundo de los oportunistas. Con ustedes, la presidenta de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!